Un, dos, tres Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablo El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color No importa cual sea el color La camiseta es como un dios Toco y me voy Toco y me voy De la camiseta es como un dios Este es el fuego que siento Este es el fuego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Une el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Que toco, toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Y toco, toco, toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Que llegue a la fiesta y toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color ¡Gracias! ¡Gracias!